Música La última intervención fuimos convocados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y por directivas institucionales y a requerimiento del Ministerio de Seguridad nos desplazamos hacia los incendios en las islas del Delta Música Las brigadas eran desplazadas a la isla mediante el helicóptero del ejército Cuando realizamos un sobrevuelo pudimos comprobar que en el lugar se encontraban viviendas próximas a los incendios que se encontraban en la isla por lo que se tomó la decisión de salvaguardar las viviendas y los bienes de las personas La brigada forestal estuvo trabajando cinco días a raíz de que los incendios que se encontraban en el lugar eran muy grandes y también se hacía difícil el acceso a raíz del terreno que se encontraba en el lugar La brigada que concurrió al lugar constó de diez combatientes a su vez se sumó la brigada de la policía de Entre Ríos y en conjunto pudimos trabajar para controlar el incendio que se encontraba en las islas Las herramientas que utilizamos fueron herramientas de zapa, herramientas manuales herramientas a explosión como la motosierra, desmalezadora Todas estas herramientas ayudaban y nos permitían poder llegar al suelo mineral que es lo que nosotros necesitamos para que el incendio no avance No se pudo trabajar con agua ya que a raíz de la bajante histórica del Paraná se dificultaba conseguir agua en el lugar, en la zona o si había agua era imposible poder acceder a la misma por la dificultad del terreno o porque ya era todo barro El trabajo de nosotros es arduo, nos lleva todo el día se camina a muchas distancias en terrenos donde tenemos mucho pastizal lugares de difícil acceso donde tenemos que estar usando tanto motosierras como machetes mucho trabajo manual el Sistema Nacional del Manejo del Fuego y diversos cursos nos dan las herramientas y el profesionalismo que nosotros necesitamos al momento de ser convocados en distintos lugares del territorio A raíz de nuestra intervención, ninguna de las casas de los isleños fueron alcanzadas por la llama, por el fuego y se pudo preservar la vegetación y la fauna del lugar intro Maldito POMCO Maldito Maldito Mez